Receta para desayuno o merienda alta en proteínas Empezamos con 200 gramos de yogur Ponemos 10 gramos de mantequilla de maní Y le agregamos 20 gramos de soja texturizada Que se puede comer en crudo como cereal Y para terminar ponemos 10 gramos de un mix de semillas Y nos debería quedar algo así Receta de avena fácil para ganar masa muscular 50 gramos de avena instantánea Le agregamos 200 mililitros de leche Una cucharada de queso casan creme Like Y una cucharada de mantequilla de maní 10 gramos más o menos de cacao Mezclamos bien Lo llevamos a una o en una olla Y lo dejamos enfriar en la heladera Y nos debería quedar algo como esto Tortilla de avena con solo 3 ingredientes Empezamos con 50 gramos de avena instantánea Le agregamos una cucharada de canela Y dos huevos Batimos todo bien y lo cocinamos en una sartén Nos debería quedar algo como esto Yo sé que parece medio choto Pero por el tiempo que te lleva Y los macros que te da Va muy bien Receta de pancakes rosas Para ganar masa muscular Empezamos con 200 gramos de frutilla Y un chorrito de olcorante Lo dejamos en una sartén un tiempo Hasta que se ablande Y mezclamos con 50 gramos de avena Un huevo 50 gramos de leche Y mezclamos todo bien en una licuadora Nos debería quedar algo como esto Lo tiramos a la sartén Y nos queda así Agarramos una calabaza La cortamos al medio Y la mandamos al horno Con un poco de agua En una hora más o menos Tiene que estar así La sacamos y hacemos puré Agregamos 50 gramos de puré Un poco de canela Polvo de hornear Una cucharada de leche en polvo Dos huevos Batimos bien Y le agregamos 100 gramos de avena instantánea Dejamos reposar en la heladera Mínimo una hora Y hacemos las galletitas Las mandamos a un horno medio Por 20 minutos Y nos tiene que quedar Algo como esto Agorina fácil 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 Agorina fácil